Así que pues bueno, bienvenidos a todos, gracias por aceptar la invitación, Juan David, y arranquemos con este tema, Jotito, ¿usted qué sabe? Cuéntenos, Juan David, ¿cómo va todo por allá en Medellín? Bueno, muy buenas noches a todos, mucho gusto a los que no conozco, mi nombre es Juan David Palacio, ya veo varios conocidos. Entonces, ¿qué te cuento? Nosotros ahora estamos en montaje de la planta, pues mi cervecería, digamos que no era un concepto de maquila, sino que lo que yo tenía la ajo se hizo como un convenio con una cervecería y tenía un fermentador en otra cervecería, un fermentador de 1500 litros, es importante entender el tema de los retos, es el volumen, porque es una de las partes más importantes, con qué volumen arrancar y la inversión inicial. Arrancar así me dio la posibilidad de crear un buen mercado, entender lo que yo quería con mi marca más que lo que quería la gente, y eso me llevó a crecer bastante y pues me impulso ya a montar mi planta, que creo que para la próxima semana estamos arrancando a cocinar, estamos, pues esta semana estamos en montaje de tuberías, de tuberías de la planta, de tuberías de frío, y ya arrancamos a cocinar. Entonces, me parece interesante el tema porque siento que en Colombia los cerveceros seguimos con la idea de la revolución cervecera, de que somos diferentes, pero no estamos en realidad nada diferente. Entonces, no nos estamos diferenciando de lo que ya hay, y aparte nos creemos mucho en el tema de la pasión, pero esto no es hacer un negocio, y la pasión no vive. La idea hay que empezar a entender, creo que todos, es cómo van a convertir esa pasión en negocio, sin dejar atrás el por qué empezaron con esto. Juan David, si quieres, pues, no sé, ya habíamos cuadrado algo con Juan David, queríamos darles a todos buenas noches primero a los que se están uniendo, a quienes hemos seguido muy de cerca el trabajo Juan David, porque hemos estado en contacto en algunas charlas, algunas conferencias, entonces, les cuento primero que Juan David es ingeniero de alimentos de la Universidad de Antioquia, tiene un magíster en la Universidad de La Plata también, es juez BJCP, de los primeros que se validaron ante BJCP acá en el país, y ha estado como juez invitado a nivel internacional en la mayoría de países acá de Latinoamérica, en las copas más importantes, por eso queríamos que Juan David nos diera hoy esta charla, y que conversáramos entre todos, van a haber muchísimas preguntas, incluso que no pueden hasta no ser del tema, porque vamos a aprovechar que Juan David, con su experiencia, nos dé luces sobre otras cosas. Entonces, esa experiencia de juzgar en otros países, le daba a Juan David un panorama mucho más amplio de cómo estamos en comparación a otros países. Entonces, no sé si Juan David nos quiere contar de pronto un poquito de cómo se enroló en el asunto de la cerveza, y cómo se enamoró, y cómo terminó haciendo cerveza y siendo juez de BJCP, y toda la cosa, Juan David. Bueno, pues, les cuento, como vos lo decías, soy ingeniero de alimentos, en realidad empecé a estudiar la carrera, lo que me impulsó a la cerveza fue pues algo como una anécdota, pues muy cosas que le pasan a cabo últimamente puntuales, cuando montaron el primer Carrefour en Medellín, fuimos a comprar un computador, yo recién había salido, pues, recién había salido mi hermano del colegio, cuando comenzó la universidad, pues fuimos a comprar un computador, y entré a Carrefour y habían cervezas raras, y bueno, ¿qué es eso tan raro? La cerveza era esa, a mí nunca me gustó mucho la cerveza, pues, bueno, la cerveza industrial, cuando llegamos al centro como del supermercado, y dije, bueno, ¿qué es eso? Me compré un par de cervezas, me acuerdo que era un israelí que me tomé el 24 de diciembre, y dije, bueno, ¿esto qué? Y dije, bueno, si esto no lo hacen, si esto no se consigue en Colombia, pues yo lo voy a hacer. Y dije, bueno, ¿qué puedo estudiar que me sirva para eso? Yo en ese tiempo estaba muy metido en el tema del deporte, entonces tomaba mucha proteína, y me gustaba mucho leer las etiquetas, y quería también entenderles, y dije, bueno, la ingeniería de alimentos me gusta, me va bien con la química, y me metí a hacer ingeniería de alimentos. Ya en los últimos meses de la carrera, todos mis proyectos de grado, los enfoqué en cervecería, diseño de plantas y equipos, tienen información de alimentos, regulación, todo eso, me metí en la parte de cervecería. Presentamos los proyectos, en ese tiempo acá no había nada, yo me gradué en el 2009 de la universidad, creo que ni siquiera BBSD, pues se conocía mucho acá en Medellín, y todos esos proyectos me tuvieron que llevar a cabo, pero siempre me quedó como esa incógnita ahí, pues, del tema de la cerveza. Ya, bueno, cosas de la vida, me gradué, empecé a traer una empresa de helados, me gusta también, es el tema de alimentos, pues, me gusta mucho la panificación, me gusta mucho la heladería, con lo que estaba fermentado, me encanta. Y, nada, ya en la maestría, parce, ahí con la plata, pues, cuando eso usamos cerveceros, la plata, cuando estábamos, ya éramos siete personas, comencé a cocinar con Leonel Ferreira, uno que viene, por acá pone las copas, el cervecería Barbus, conocí a los chicos de Aston, nos hicimos muy amigos, que ahora son, creo, que las mejores cervecerías argentinas en este momento. Y, bueno, ahí empecé, más que todo con Somos Cerveceros, los diarios de ahí empecé a asistir a los cursos que ellos dictaban, ahí cuando se hace milla, en el primer curso que hice de cervecería, que fue el análisis sensorial, yo veía en la plata, el curso era como en caballito, eran como cuatro horas de viaje, pero, bueno, me lo mamé completo, me encantó, y me di cuenta que parte de lo que más me gustaba, y también, pues, algo para lo que sirvo, porque una cosa es lo que no me gusta, que es lo que no sirva, era para la parte sensorial, yo hacía parte, bueno, había tenido varias materias de análisis sensorial en la universidad, y, bueno, dije, pues, voy a explotar esta parte que me gusta, y me metí mucho en la parte sensorial, en cervecería. Afortunadamente, cuando somos Cerveceros, hacíamos muchas cartas de maltas, cartas de lúpulos, cartas de cerveza, empecé a entender un poco cuál es el tema del sensorial, estudiando, obviamente, y ya, bueno, y cuando volví a Colombia, me gustó mucho el movimiento que hicimos en La Plata, porque en últimas, yo, pues, cuando éramos siete, y de todo lo que conocíamos, que era cervecero, lo invitamos a las reuniones, hice lo mismo acá en Medellín, y juntamos a todos los cerveceros de Medellín, para que nos conozcan, de Antioquia, para que nos conociéramos, para que parcheáramos y todo, muchos de ellos todavía están, pues, produciendo, y, pues, en esos temas, di con Camilo, comenzamos con ciclo cervecero, y un día decidimos también hacer algo importante, después de haber estado en varias copas, y ahí nació la Copa del Caribe, también, que creo que es el evento cervecero más importante del país, académicamente, que hemos traído a los mejores jueces de Latinoamérica, y creo que invitados, pues, que innegablemente son, son top, pues, en todo el mundo, y nada, tuve una primera cervecería antes, Madremonte, salí de Madremonte, pero son temas personales, porque, no estaba como conforme con lo que estaba, no con lo que estaba haciendo, sino con, como estaba llevando ese proyecto, porque, eran cervezas de línea, no tenía mucho para innovar, y comencé con mi cervecería hace dos años, me la venía documentando, produciendo en otras cervecerías, luego me compré un fermentador, y, y entendí que era lo que más me gustaba, y en realidad lo que más me gustaban, las barricas y los bichos, entonces, tengo como una cervecería, que me ayuda a mantener mis barricas, y mis bichos activos, y en eso estamos ahora, ya está montando la planta, para entre 15 de me llegan ocho barricas, ya tengo un par de barricas con bichos interesantes, voy a empezar con la parte de cultivar mis propios bichos, y eso es como lo que sigue ahora con la ARVI. Bueno, Juan David, muchísimas, muchísimas gracias, esa es como la introducción, esa era la presentación de Juan David, algunos, pero yo creo que la mayoría ya conocíamos de tu trabajo, te cuento que el auditorio está compuesto por muchachos de la Asociación de Cerveceros Independientes de Colombia, una organización, una comunidad joven, relativamente empezamos a trabajar el año pasado, hemos desarrollado cositas bastante chéveres, bastante interesantes, y no sé, sigue Andrésito, cuéntanos. Sí, Juan David, aprovecha e invítanos a la ARDI, yo entiendo que ustedes tienen planta, o sea, que es como un grupo, algo así, invítanos, dinos dónde queda para algún día ir a visitar y probar tus polas. Bueno, somos la única, bueno, la primera, el primer grupo de Bello, el Bello es como el norte del Valle de Aburrá, todo está pues como muy sectorizado en el Puebla, en toda esa zona del sur, llevamos un mes con el bar, aprendiendo un montón, entendiendo el mercado y recibiendo mucha gente, entonces cuando quieran, parce, vengan, pues conéganme allí, pásense por Bello, tenemos buena comida, pero ahora tenemos restaurante, pues tenemos buenos convenios con gente que hace muy buena comida, y nada, ahí vamos ya, pues esta semana estamos como, pues como ya tenemos todo más organizado, estamos como oficializando más la apertura del sitio, pues teníamos ahí como que vendíamos birra, pero no como muy organizado, ya dividimos la planta, montamos una iluminación y todo, entonces ya de aquí para adelante, pues viene pues como la parte importante, entonces por acá bienvenidos cuando quieran conocer el parche, me avisan obviamente para recibirlos, porque no, pues no está en la cervecería, no puede estar en la cervecería, en el bar todo el tiempo, me avisan para ir a recibirlos. No, así será, además que Bello es un municipio muy bacano, muy turístico, y está ahí pegado, mejor dicho, eso es Medellín, eso es Medellín, y tiene unos muy buenos recuerdos de años mozos que estuvimos por allá, entonces, Juan David, si quieres, entramos al tema, no sé, ¿cómo ves tú que se ha desarrollado el movimiento cervecero en Colombia? ¿estamos más fuertes o más débiles en comparación a otros países, por ejemplo, abajo al cono sur? Vamos mal, eso es lo que yo te diría, soy bastante pesimista porque no estamos figurando en ningún lado, no estamos entendiendo el negocio, y ese es el principal problema de la cervecería en Colombia, y a mí me alegra mucho, por ejemplo Andrés, o no sé si alguien está contando que vaya a comprar un fermentador de 100 litros, yo hace son algunas cervecerías, me gusta comprar, yo creo que es parte de lo que sé, lo que, y bueno, y buscar lo que no sé también, pero el principal error en Colombia es que la gente cree que 200 litros es una cervecería, o sea, una cervecería de menos de 500 litros no te va a dar plata nunca en la vida, hay que separar lo que son las utilidades de lo que es el salario, entonces muchos cerveceros creen que la cervecería da plata porque les da utilidades, pero ni siquiera están pagando un salario, entonces ahí, primero nos está llevando a que los cerveceros en Colombia no crecen, porque cuando tienes una cervecería de 200 litros, el promedio más o menos van dos, tres fermentadores, te pasas toda tu vida cocinando simplemente para abastecer el poquito mercado que tenés, pero nunca creces, y cuando tenés tan poco mercado, y tienes que estar produciendo todo el tiempo, eso te lleva a no poder hacer nada diferente a lo que ya hacen todos, entonces todos tienen una Blond, todos tienen una Weisbier, todos tienen una Porter, todos tienen una Stout, una APA y una IPA con poquito lúpulo, porque el lúpulo es caro, y nos estamos quedando todos haciendo lo mismo, de la misma forma, no hay, o sea, a mí me parece increíble como uno va hasta Venezuela, y ve proyectos de cervecerías de 1500, 2000 litros por batch, y en Colombia podemos contarlos con las manos, las cervecerías que tienen ese volumen de producción, entonces, eso me está llevando a que no crezcamos, no lleguemos a un público nuevo, y nos quemo ahí, llega una medio crisis, y nos rompe el culo a todos, porque no tenemos un ahorro, no tenemos nada, entonces eso me parece, me parece raro en Colombia, no sé por qué, pues va a ser cuadrillas, ves plantas grandes, vos ves a, bueno, y ahí para adelante ves plantas muy bacanas, y en Colombia estamos muy mal, o sea, las pocas plantas grandes que hay, creo que todas las conocemos, que sean independientes todavía, puede ser claro, y no sé, eso nos está como limitando mucho el crecimiento, la verdad en el país, y aparte, ese límite del crecimiento conlleva a que si una cerveza hace algo mal, una cerveza mala ni siquiera la puede botar, porque está botando el 30, 40% de su producción, entonces vas a un bar, vas a una, a un bottle share, una tienda que venda botellas, y es una lotería, la destapás, pura espuma, otra está contaminada, la otra tiene acetilo, y, y eso es lo que, o sea, te lo digo porque es lo que vivo, yo también tomo cerveza, y tú también sabes, tomarse las alunas de semana, y, y en un momento de mi vida dije, no tomo más cervezas que no conozco, porque sé lo que voy a encontrar, de pronto, muchas veces me sorprende, digo, qué buena cerveza, qué buena cervecería, pero en general, lo que encuentro nuevo, nunca está bueno, muy pocas veces está bueno, esa es otra cosa, y no, no sé si, si era por acá alguien que haga parte de, de ese, no sé cómo llamarlo, pero te venden un curso, que te hacen maestro cervecero, con, con clases grabadas, y que con 30 mil pesos, puedes comer una cervecería, entonces ya cualquiera, se como uno vaya, iluminen la minorista, y monta una cervecería, y a mí cada semana, me llegan, parce, cuatro, cinco cervecerías nuevas, y solamente, uno sabe lo que son, cuando uno entra al Instagram, y ve que no tiene una foto de la planta, porque si uno tiene una planta, uno es orgulloso de mostrarla, entonces hay 80 mil, cerveceros caseros, que no está mal que lo hayan, pero si no tienen, el suficiente conocimiento, para vender, no lo hagan, o sea, yo fui cervecero casero, yo fui a hacer cerveza en el 2012, y vine a vender cerveza en el 2015, o sea, en el 2016, fueron casi, cuatro años, que no, nunca me interesó vender una cerveza, porque sentía que, primero no estaba preparado, segundo no sabía, que me gustaba hacer, y entonces no sabía, que me gustaba tomar, entonces ya cuando definí eso, dije bueno, esto es lo que voy a hacer, lo hice, en su momento, Madriamonte, fue una de las mejores cervecerías, de Medellín, no sé ahora, porque no, 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 no la veo mucho en el mercado, pero, sentía que todo estaba, todo estaba en su mejor punto, por lo que teníamos, que ya no tenía más cuando moverme, después, porque, pues, me aparté un poco eso, y decidí hacer mi proyecto, entonces, ese es el panorama que llevo en Colombia, no estamos conociendo, no conocemos el mercado, no estamos, no conocemos el negocio tampoco, y eso nos obliga a tirar cualquier, a sacar cualquier cosa. Bueno, pero, y como qué factores, en comparación a los otros países, porque, por ejemplo, yo soy muy de escuela argentina, porque allá fue donde más o menos, aprende uno a hacer sus primeros pinitos, y toda esa región de Chile, Uruguay, Paraguay, tienen, tienen un poquito como más desarrollado el mercado, en el porcentaje, en la participación de las cervecerías artesanales, ¿cierto? Entonces, como qué factores puedes tú creer, que sean los que limiten, y que no nos dejen avanzar, hacia ese porcentaje, de participación en el mercado. O sea, la respuesta que todos quisieran escuchar, es que es un tema de impuestos, que es un tema de abastecimiento, y no, todos tenemos además problemas de impuestos, Argentina tiene más problemas de importaciones, de cualquiera, de cualquier otro país. El problema es netamente, del modelo de negocio que estamos montando acá. Vos en Argentina no es, o sea, tampoco, tampoco es que todo el mundo cree, que todas las cervecerías de Argentina, van de 20 mil litros para arriba, no, aquí también hay cervecerías pequeñas, que encontrás por ahí, una que otra muy buena, muchas malas, yo he estado en el mercado de San Telmo, la última vez que estoy en Argentina, y me ha empezado horrible, en pleno mercado de San Telmo, que es un lugar, y estoy por reconocido. Pero, unos cuantos entendieron el negocio, y de ahí, parece, todos, supongo que habrán entendido, que si no crecían, se los comían, y, y empezaron a formarse, empezaron, bueno, otro tema, la formación, pues, eso es un tema también que va a dar la mano, pero entendieron que si no se formaban, que si no mejoraban, que si no tecnificaban, que los iban a comer un par de cervecerías que estaban creciendo, y creo que eso llevó a que la gente entendiera que era una cosa buena, que era una cosa mala, sin saber si estaba limpia, si era una buena, que está bien y que está mal, que sabe rico y que no, que no se trata de mis estilos, no se trata de ganar medallas, se trata de que tomes en un bar que está bueno, entonces eso, eso ha hecho que, voy a poner un ejemplo, yo con mi bar, quise meter cervezas invitadas, y llamé a 10 cervecerías, todas de amigos, y solamente 3 me vendieron, decía, bueno, entonces, como así, como es que la cervecería no tiene cerveza para vender, porque claro, tenés un par de clientes, te compran dos cajas, y se te acaba la producción, entonces ahí vuelvo y te digo, no hay posibilidades de crecimiento, entonces el tema acá es, que no nos estamos metiendo en el negocio, ese es el tema acá. O sea, lo primero es proyectarse a que sea un negocio, exacto, hacer realmente números, sentarse, no sé cuántos hayan hecho una, una evaluación financiera de su negocio, de cuánto tengo que vender, cuál es mi punto de equilibrio, cuánto necesito tener en la bolsa, para poder seguir produciendo, porque es que ese es un tema muy importante, yo, la cervecería es el peor negocio que hay, la cervecería es la mejor forma de botar plata, y más yo que tengo barricas, yo tengo barricas de dos años, que a veces hasta se me olvida que las tengo, porque tengo las barricas salvajes, pues compré, las tengo acá en el apartamento, y a veces se me olvida que están ahí todo, y vuelvo, cada 15 días voy, las hidrato, las purgo, pero, el día de mañana puedo probarlas, y estar hechas mierda, y me toca botarlas, entonces me sería muy mal negocio, porque vos, producís hoy, tenés 15 días para poder vender, pero tenés dos meses para que te lo paguen, ¿cierto? Entonces, en esos 45 días, tenés que tener flujo de capital para poder seguir produciendo, es muy mal negocio en ese sentido, y si uno no hace números, es mucho más mal negocio, porque si el número es el que te venden en ese curso, que te dicen, es que vos compras con 50 mil pesos, haces 20 litros, y 20 litros son 60 unidades, y 60 unidades, y la vende a 5 mil, son 300 mil, sacaste los 50 mil, le ganaste 250, bueno ahí te dice, hay pérdidas por frío, hay pérdidas por purga, tienes que tener esto, para poder seguir produciendo, y ahí es donde nacen las 25 mil cervecerías de garaje, que no está mal, pero yo creo que el home brewer tiene que ser home brewer, y el cervecero tiene que ser cervecero, ¿cierto? Y ahí es donde sale ese problema grande acá, pues creo que, creo que no tiene que ver ni siquiera con la normatividad, no tiene que ver con, porque por acá preguntan algo de la normatividad, la normatividad no tiene que ver nada, en cada país la normatividad tiene sus compliques, tiene sus problemas, tengo unos paseos que montaron una cervecería en Miami, y se demoraron un año para que les dieran una habilitación, y si no se les dieran la habitación, la vez se les dieran aquí a los bomberos, o sea, ni siquiera era nada de inocuidar a los bomberos, por un tema del material del suelo, y tuvieron que pagar una planta de un millón de dólares, pagando un arriendo un año entero, con una planta cerrada, entonces ahí dicen, la normatividad es complicada en cualquier país, pero el tema acá es que nadie echa números, nadie sabe cuál es la utilidad de su negocio, bueno, muy pocos, pero nada más, nadie sabe cuál es la utilidad de su negocio, nadie sabe realmente cuánto está marginando, cuál es el costo de producción, cómo puede mantener el día que tenga que botar un bache, ese es el tema, el tema es que no estamos manejando la cervecería como el negocio, es más, a mí me parece, y hay problemiso mucho con las diferentes asociaciones, porque es que una asociación ni siquiera se debería encargar de enseñarle a los socios a hacer las cosas, debería enseñarle las cosas que no sabe ese tipo de agremiación, por ejemplo, nosotros somos cerveceros, deberíamos estar hablando de estos temas que no son más allá de la cerveza, pero temas técnicos ya los deberíamos saber, pues no vas a la asociación de músicos a que te enseñen a tocar guitarra, cierto, llegan los que ya saben tocar guitarra y los que tienen bandas, entonces, en Colombia el negocio se está manejando mal por eso, porque, queremos pasar de montar en bicicleta a la fórmula 1, de una, y a usted le va a pasar, usted dicta en un curso de cervecería, y le preguntan a la gente por qué están haciendo el curso, y el 80 por ahí te la van a decir porque quiero montar una cervecería, y creen que con, dale, te escucho Andrés. No, sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, ahí quiero aportar, digamos, hay otro problema y otra solución, un problema y una solución, digamos que el tema de fabricantes aquí, y de distribuidores de insumo, puede convertirse en un problema, porque hay muchos distribuidores de insumo, que sobre todo fuera de Bogotá, porque en Bogotá aquí está el precio bien regulado, pero fuera de Bogotá, visto que hay mucho distribuidor, que le cobra de más al cervecero artesanal, también está el tema de los fabricantes de equipos, que se convierte en una lotería, y la solución, este tema de hacer comunidad, de hacer asociaciones, hermano, uno comparte información, mira, te tenemos a ti, nos estás dando ahí tu historia, y así cada uno ha tenido su historia, y empieza uno a compartir, y mire, ese cervecero, ese fabricante, ese distribuidor, no lo recomiendo por esto, XY, este sí se lo recomiendo, vaya, y empiezan a crear esa comunidad, a fortalecerse, y a mejorar cosas, ahora, cuando, por ejemplo, te comento, porque yo sé que no conoces esta asociación, pero nosotros hacemos, por ejemplo, una cosa que se llama la cambiatón, cada uno, cada cervecero, lleva sus cervezas, las cambia con otras personas, otros cerveceros, y recibe un feedback, y así, más o menos, como nos decía Balsán, las asociaciones, también nos sirven para crecer, como cerveceros, porque llega la información, a más gente, entonces, en ese tema, digamos que esto, de hacer comunidad, de contactarnos con los de esa ciudad, los de esta otra, mirar cómo está la situación, nos ayuda a crecer, bueno, aunque también quería darle la palabra, a Germán Flores, que tenía como una pregunta, Germán, si quieres sigue, y nos comentas. Hola, buenas noches, ¿sí me estás escuchando? Sí, sí, sí. No, no, el tema, el tema que a mí me causa curiosidad, y estoy 500% de acuerdo con Juan David, el tema es que, muchas veces, de pronto, uno, uno inicia, como decía Juan David, uno arranca con una idea, que más que con razón, la hace, uno es como compasión y ganas, y entonces, uno busca, es quien oriente, y estoy de acuerdo también, con lo que dice Andrés, el negocio mío no es la cerveza, el negocio mío es un tema, totalmente diferente a la cerveza, y es lo que me da a mí, el sustento, y lo que me hace crecer, como persona, y con la familia, y los que me rodean, pero cuando uno se mete, al tema cervecero, entonces uno, uno siente, que no hay una, no hay como una fuente, o una asociación, o algo, donde uno llegue, y le den una, una, algo como veraz, entonces uno es como escarbando, y pescando a ver, a prueba y error, quien es el que puede dar más información, quien es el que puede brindar, una calidad de equipos, y no estamos hablando, solamente de costo, estamos hablando de, de información, entonces, hay 20, que se creen cerveceros, como dice Juan David, y entonces, uno le aconseja una cosa, otro le aconseja a otro, otro dice, que cómo le ocurrió hacer eso, y lo mejor es esto, y resulta que el que, el que debe saber más, es Pedro María, o Lucho Francisco, y entonces, fue puta, enloquece uno, y puede uno tener todas las ganas, y puede uno manejar números, y puede uno hacer un flujo de caja, y un control de gastos, y una proyección, pero queda uno, y hue puta loco, de quién, le puede a uno, de pronto, como orientar de manera seria, organizada, y estructurada, cómo empezar a hacer un negocio, entonces uno dice, y hue puta, en qué me meto, a dónde voy, y yo puedo ser, y yo puedo ser, disculpe, yo te interrumpo, el problema también es, o sea, nosotros, yo soy muy amigo, no es que no sea amigo, de los cerveceros nuevos, porque también tengo muchos amigos, de los cerveceros nuevos, pero es que, hay veces, hay veces es aburrido, cuando a uno lo llama, a alguien que uno no conoce, y dice, decime, qué equipo es mejor, yo, padre, no te conozco, ni siquiera, a mí nos invitamos a una cerveza, y nos hablamos, porque es que, lo que Germán, es cierto, y no quiero que se entienda, que yo en ningún momento, había dicho, que las asociaciones, no sirven, yo hice parte, de la asociación, que fue la que me llevó, a recorrer, al campo que estoy ahora, el tema es que, cuando uno va a comprar, el carro, uno se mete a internet, va a donde un mecánico, va a donde este otro, y le pregunta, qué te parece este carro, pero la gente va a donde, un proveedor de equipos, compra el equipo, en cervecería, y luego va, de la otra vez, a ver por qué el equipo, le salió mal, pero es que no nos estamos, no sé cuándo, a mí, porque trabajé mucho, con fabricación de equipos, de alimentos, me gusta mucho, la cantidad de equipos, cerveceros también, y bueno, me dediqué a visitar, un par de plantas, si no hay muchos tipos, de plantas diferentes, para entender el funcionamiento, lo que a veces, acá la gente, compra cualquier cosa, par, si yo la ves, también que hay, enfermecerías, enfermeceros, que llevan trayectoria, y yo voy, y vuelve a hacer como, y yo me llamaría, cosas muy básicas, estamos fallando, y estamos fallando, en qué, en que, la información está, o sea, Adikos, vamos a un ejemplo, Adikos está trayendo una malta, que se llama Paul Maltz, y yo sé, que sí, bueno, que nadie la conoce, yo tampoco la conozco, y me parece, y me parece interesante, me metí a la página de Paul, y tiene una chimba de diseño, y yo dije, tiene diseño bonito, debe ser medio buena, me metí a foros gringos, porque nadie trae, y me di cuenta, que es una hipoputa, súper chimba de malta, y está, parce, lo más subvalorado, porque nadie la conoce, entonces ahora, va a ser un pedido grande, porque sé que cuando la gente, se dé cuenta que está buena, van a comprar mucho, pero es que no podemos, estar esperando que, que los mismos cervecieros, nos monten el negocio, nosotros tenemos, que formarnos, lo suficiente, lo que les decía, con el tema de la mus, de los guitarristas, por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, si uno quiere montar un negocio, debe tener un mínimo de conocimiento, y creo que un mínimo, ni siquiera sirve, debe tener el suficiente conocimiento, para montar un negocio, nadie se pone a construir edificios, pues, bueno, en Colombia sí, en Colombia también, cualquier acudir, un puente, y se le cae, pero, pero no hay que tener, un conocimiento vasto, antes de meterse, en cualquier proyecto, sea cervecero, o sea, montar una zapatería, pues, cierto, porque son oficios milenarios, la zapatería, la carpintería, la cervecería, son oficios milenarios, pero no podemos pretender, que un día hacemos un curso, nos leemos el hot to brew, y ya vamos a montar una cervecería, cierto, entonces, es lo que, a lo que yo quiero llegar, es que, nos estamos llenando de cerveceros, que montan cervecerías, para luego aprender a hacer cerveza, y no al contrario, no aprender a hacer cerveza, formarse, y luego montar una cervecería, porque les digo, cuando vas a hablar del tema de Argentina, yo te puedo decir, de las cervecerías más grandes, donde se formaron, casi todos, porque pues afortunadamente, tengo amistad con muchos de ellos, y te puedo decir, donde se han formado la mayoría, o donde trabajaron, antes de montar su cervecería, les llegan con una formación, antes de montar su cervecería, y ya entienden un par de cosas, lo que en Colombia no pasa, en Colombia es al contrario, compran la cervecería, y luego quieren aprender a hacer cerveza, entonces, a mí me da mucha, mucha pesar, cuando necesito planta en Colombia, es porque, lo feas que son, y lo mal hechas que son, ni la cantidad de pérdidas, un tema que supongo, que vamos a tocar más tarde, es el tema económico, muchos ni siquiera conocen, el rendimiento de sus equipos, cuál es la eficiencia, cuál es la eficiencia del macerado, cuál es la eficiencia del equipo completo, cuánto pierden por fermentación, entonces, esos son temas que, que los cerveceros tenemos que conocer, y es cuando uno entiende, lo que es, pues yo lo digo, porque yo antes de ser, en esa cervecería, fui jefe de planta, en una empresa de helados, y me tocaba presentar informes de todo, pues ahí entendí, que es que hay que hacer inventarios, hay que hacer cierres de mes, con inventarios, con flujo de caja, y tenemos que manejar la cervecería, como una empresa, y ese es el, y ahí volvemos a lo mismo, no lo sé. Ese sería, ese sería el primer reto, Juan David, para cualquier cervecero, que quiera, tener una, o sea, obviamente que, afortunadamente, bueno, afortunadamente, las mismas, la cotidianidad, y la dinámica del negocio, va a veces depurando, pues esas, esas cervecerías, que, que no, que no ofrecen, una estructura de negocio, digamos que sustentable, entonces, me, si entiendo bien, el primer reto, para nosotros, o sea, o para las personas, que quieran, proyectarse hacia, una cervecería, propiamente dicha, y que sea rentable, es la formación. Y te dejo aspectos específicos, una de formación empresarial, y otra de formación técnica, en el producto que vas a hacer, es así, yo, yo me voy para, yo trabajo con dos panificadores, y, y vas a agarrar al gerente, y le decís, parza, esta harina, esta harina que, ah, es nueva, me gusta, porque tiene buena elasticidad, tiene poca tenacidad, yo, bueno, es el gerente, el man ya no va ni a la empresa nunca, el man se encarga de dar números, o sea, de panadería, y, y así, y el man antes de montar su panadería, se había trabajo en muchas panaderías, vuelvo y te digo, en cervecerías, en Colombia no pasa mucho eso, es más, yo, y había muchos de los mejores cerveceros en Colombia, aprendieron a las, aprendimos a las patadas, cuando, cuando el pueblo germán decía, es que, es que aquí no hay quien te alude, es que a nosotros no nos ayudaba nadie en ese momento, claro, ahora podemos disminuir, y muchos, hacemos el esfuerzo, por ejemplo, cuando hacíamos los live de Copa del Caribe, para nosotros, lo que, digamos que el principal objetivo, era que la gente la cagara lo menos posible, que nos hicieran las cagadas que ya nosotros hicimos, y, y ese es el objetivo que hemos tenido siempre en ciclo cervecero, empecemos, a, a enseñar a la gente lo que, de pronto nadie les quiso enseñar en su momento, y lo que necesitan para, para una cervecería, pero, ahí está la otra parte, la formación empresarial, cuántos saben manejar una empresa, cuántos saben, cuánto les entra, cuántos tienen una caja menor en su cervecería, por ejemplo, yo esta semana tuve pelea con mi contador, porque yo, 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 me gasto la caja menor, siempre, y yo como, entonces, hay veces saco la caja menor para comerme un yogurcito y un banano, y, y me dice, bueno, y usted que compró con ese yogur y banano, y por qué lo saco de la caja menor, por qué, porque es que ya esto no es mi, esto no es, esto no es la, yo ya no soy homebrew, yo tengo una empresa y tengo que rendir cuentas, y tengo que pagar impuestos, y todo eso, entonces, creo que hay dos, dos, dos perfiles que debe tener, todo el que, que quiera montar una cervecería, primero es una formación técnica, y luego es la formación empresarial, porque, si, puedes tener una muy buena, bueno, puedes tener una muy buena formación técnica, y contratar a un gerente, ¿cierto? Si haces lo contrario, pues no sos cervecero, sos empresario, entonces entender eso, pues yo, yo lo veo mucho por ese lado. Bueno, y en ese panorama, entonces, ¿qué alternativas pueden, le pueden llegar a, a quedar a un, a alguien que, que está joven, que quiere, que dice, no, mire, yo quiero hacer de la cervecería, el sueño de mi vida, y está acá en Colombia, porque sabemos, bueno, por ejemplo, nosotros ahorita, varios de los muchachos de la asociación, y varios de los compañeros asistentes, que están aquí, somos alumnos, de la tecnología, en cervecería artesanal, del Sena, que es la única, es, es como la única formación, de educación formal, que conozco, hasta el momento, que se oferte acá, en el país, no sé si Juan David, nos, nos puede dar luces, de que si hay otras alternativas, adicional a esa, no pues, o sea, las hay, las hay, ah sí, claro, obviamente también, se puede estar en, y en la línea, no, nosotros no somos, formación técnico oficial, creo que los cursos de nosotros, son bastante buenos, Alicante, da buenos cursos, la experiencia de Alicante, es muy completa, pero, si te doy una respuesta, como la que me gustaría darte, es que la mayoría, de los mejores cerveceros, que yo conozco, no están acá, no, 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 nunca se formaron, acá, no tienen una formación, académica, titulada, no es que no tengan una formación, pero no están titulados en nada, y aprendieron, como aprendimos muchos, es leyendo, y hablando, y compartiendo, cierto, y eso, yo tengo el libro, de Peter Baukart, el de Udesvir, y me lo leí, tuve varias dudas, y estuve con Pete, un día en la planta, y el libro lo podría quemar, y no lo necesito, porque cuando hablé, una hora con Pete, aprendí lo que tenía que aprender, de barricas, entonces, la formación, no necesariamente, tiene que estar, tiene que tener un certificado, yo te voy a poner un ejemplo, yo creo que, como cervecero, tengo, el título, de la Universidad de la Vaina, que, creo que, es lo más difícil de poner, y, y el del juez de JCP, pero, tengo una bibliotequita, acá, de unos 7, 8 libros, que me han servido bastante, que me han llevado, a poner cosas en práctica, y que me han llevado, a discutir, también, con personas, la castellana, que es mi parcero mío, pues, nos hicimos muy amigos, por muchas cosas, y yo con la mano, he tenido discusiones de lúpulos, y, y le, y le corregí un par de cosas del libro, por ejemplo, y, y está todo bien, pero, ¿por qué? Porque, tener esa formación, y no estoy diciendo que sea un montón, he leído unos libros, que me han servido, y he conocido gente también, que me ha servido mucho, pero, pero no necesariamente, te voy a decir la verdad, yo por mucho tiempo, ahora estoy viendo plata, de la cervecería, pero, yo soy de una familia humilde, trabajadora, no tengo muchos recursos, para poder ir a estudiar el curso, que quisiera en, en, no sé, en San Diego, o en Alemania, que me encantaría, no, no, no los tuve por mucho tiempo, pues, me los podía conseguir, con mucho trabajo, pero me los podía conseguir, y, y la única forma que yo entendí, ahí está hablando, Javier Galván, ¿qué le habrá pasado a Javi? Creo que está en San Andrés, le apago el micro, no, como te decía, la única forma que yo entendí, que podría llegar a donde quería, era con los, con lo que podía, y empecé a, meterme a foros, aprender inglés, y meterme a foros gringos, podcast, hay podcast en español, ya muy buenos, está entre cervezas, es buenísimo, el de Hernán Castelán, es muy bueno, Juan David, si, si quieres, aprovechamos que, que nombraste el podcast, de, de, de entre cervezas, Edgar, confirmó su asistencia, como invitado también, hablemos de Pola, para el 10 de febrero, entonces, este, si quieres, sí, Juan David, invitadísimo también, Edgar, Edgar es un amor, sí, Edgar es un bacán, está el de Hernán Castelán, y está, está el de los pelados, de Vierratecnia, pero hay que sacarle el tiempo, si o no, o sea, es para aprender, hay que invertir en, invertir en conocimiento, no es pagar un curso, invertir en conocimiento, es sacar tiempo, para hacerlo, entonces, es como que, los recursos están, en este momento, los recursos para aprender, están, hay que, hay que, lo vuelvo y les digo, el curso del Sena, yo creo que es muy bueno, y me alegra mucho, que lo hayan sacado, estoy seguro, que es hecho, por gente de Bavaria, que sabe mucho, de hacer, la American Light Lagers, entonces, no, no creo que en el curso del Sena, le vayan a dar técnicas, de luculado, luego que les vayan a enseñar, a hacer sour beans, si les van a enseñar, a hacer high gravity beers, pero luego, para diluirlas, con agua sobrecarbonatada, pero se puede sacar, mucho conocimiento también, de ahí, que de pronto, no esté, tan a la mano, de nosotros, no digo que esté mal, pues, solo que, no, es un curso diseñado, no para, lo que nosotros trabajamos, si, 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 no, es verdad, Juan David, si, si le falta, bueno, mejor no, no lo critico, porque, bueno, si está muy bien, o sea, chévere, porque, me parece importante, que se inicie ese tipo, de educación, en el país, porque, se está viendo, igual, este, el título es técnico, en cervecería artesanal, no hay, no hay ningún, tipo de, digamos, lo de patrocinador, desde la, desde la parte industrial, ahí sí, no, pero, sí, falta la mano, de pronto, de un cervecero, con experiencia, que pueda, que pueda aportar, lo, lo, lo principal. Pulito, buenas noches, ¿cómo vas? Bienvenido. Buenas noches, buenas noches, Juan David. Pulo, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, también quería hablar sobre, el otro curso que, pues, ya la Universidad Nacional, está ofertando, ellos vienen, ellos vienen trabajando con, Camilo Rivera, de Ciclo Cervecero, es el diplomado, ellos hicieron el primer curso, el año pasado, y creo que el enfoque de ellos va muy encaminado a, lo que tú hablas de los diferentes estilos de cerveza, y la visión entre la cerveza industrial y la cerveza artesanal. Claro, obviamente el primer curso, pues, le faltó bastantes cosas, para estructurarlo mejor, pero, creo que está muy encaminado, como a esas dos cosas, y a, a la creación de empresas. Ellos, se enfocaron mucho también a esa parte, y están trabajando también en la planta piloto, para proyectos cerveceros ahí en la universidad. Entonces, creo que también, con la Universidad Nacional, se puede empezar a lograr grandes cosas para, la formación académica. Acá no, acá no son sus avances, y, y que haya gente metida, que sepa realmente, lo que necesita un cervecero artesanal. Bueno, eso te iba a decir yo, Juan David, bueno, listo, aparte, aparte de la autoformación, creo que la, debe haber un reto, digámoslo, para la, para la industria, y el comercio, de Colombia. O sea, que hay alguna limitación, o sea, porque, listo, chévere, nuestros aranceles, son una putería, supremamente costosos, etcétera, pero, ¿cómo pudiéramos llegar a, a no ser, víctimas de eso? O sea, bueno, no, no víctimas, sino que de pronto, de pronto, no sé cómo hacer la pregunta. ¿Cuándo tenías? Yo voy a responder eso. Ay, la respuesta a lo que, a lo que estás diciendo, porque es algo que yo también he visto mucho, porque claro, yo también me suelto. Mi, mi, la crisis, ahí sí que la hay, porque yo hago, eh, tiene 16 gramos por litro de lúpulo. Eh, entonces, sale costosa, ¿cierto? Eh, ahora, como yo sé que mi cerveza es cara, tengo que abratar costos por otro lado, ¿cómo? Reutilización de levadura, una, eficiencia del equipo, entonces, a mí un equipo, porque cuando cocina en otras plantas, lo primero que me pregunto es, la eficiencia, decime la eficiencia del equipo, ¿por qué? Porque eficiencia del equipo es plata, si yo quiero que mi cerveza, mi cerveza, estamos entre cerveza, entonces, eh, la crisis, que sale en 1062 de densidad, termina como en 1012, 1013, eh, ahí no hay un soportito, pues al lúpulo, nada, lúpulo en hervido, todo whirlpool, y dos dry hopping, entonces, tengo que tener primero, eficiencia en el equipo, ¿por qué? Porque tengo que sacar, la mayor cantidad de cerveza que pueda, y luego poderla diluir, porque la diluyo para enfriar, y hacer el lúpulo en whirlpool, ¿cierto? Porque es lo primero, y me tiene que dar esa densidad, 1062, 1060, 1064, ¿sí o no? Luego, tengo que regalar, sacarle la mayor cantidad de mostro a la olla de hervido, porque si le mando, 7, 8 gramos por litro de lúpulo, en el whirlpool, sea una torta gigante, entonces, voy a perder ya cerveza, ya estoy perdiendo casi 70, 80 litros, un kilo de cerveza, más o menos se absorbe, un kilo de lúpulo, le absorbe más o menos 10 litros de cerveza, 80 litros, si el equipo no está bien diseñado, ahí estoy perdiendo más cerveza. Luego vas a ver los fermentadores en Colombia, no entiendo, porque casi ninguno tiene Racking Art, o Busca Claro, no sé cómo lo, no sé cómo se llama, Racking Art, ¿es cierto? Lo va a corregir para no escribir lo feo, y ya lo escribo en Racking Art. Sí, es el Busca Claro, es que, es una tubería giratoria, es un tubito que puede... Si yo sé que, si yo sé que a la cerveza en frío, le estoy mandando casi 10 kilos de lúpulo, estoy perdiendo casi 100 litros de cerveza, más el 4% que pierdo por compresión en frío, más o menos 1000 litros, 40, si yo vendo 140 litros de cerveza, el Racking Art me va a ayudar a aprovechar un poquito más el fermentador, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podemos disminuir la carga, arancelarle a tributaria, impuestos, buen diseño de equipos, buen conocimiento de equipos y de proceso? Yo creo que cuando estoy en la rena dorada, estoy cocinando ya una semana, es porque el cervecero era mi parcero mío, ya no está, es un colombiano, es un colombiano. ¿En Panamá? En Panamá, sí. En Panamá, para quienes... Él es colombiano, es de la Universidad Nacional de Manizales, y era el que se encargaba de producción allá, pero ya salió. Le dije al maquimedario y la cocinera ya con él un par de días, y me fui a Panamá a cocinar, y en la rana entendí cómo era el aprovechamiento de todo. O sea, ya no se desaprovechaba nada, yo dije, puta, esto es lo que uno tiene que hacer. O sea, si a mí en el hervidor, en el enfriador de placa, me quedan 10 litros de herpes, 10 litros de herpes, que estoy perdiendo. Es como lo saco. ¿Sí o no? Si en las tuberías me quedan 5 litros, saque esos 5 litros. Es que 5 litros son, póngale 13 vasos, y si yo ando el vaso a 10 mil pesos en mi vaso, son 130 lucas. Estoy pagándole a la mesera de cuenta de lo que se me queda en la tubería. Entonces, hay que ser eficientes, güevón. Hay que saber si mi sistema un día me da una densidad, un día me da otra, ¿en qué estoy fallando? ¿Sí o no? Si es el molino, si es el falso fondo, si es que no estoy mezclando, o estoy mezclando más, si tengo canales de agua por donde me está fluyendo el líquido y no estoy lavando mi grano. Entonces, es entender, saber cómo puedo hacer más eficiente mi sistema para poder, que cuando suban los impuestos, no tengas que subir, bueno, obviamente uno tiene que también aporrear el consumidor en algún momento, pero, pues esa es la forma que yo estoy viendo. Hacerme un sistema muy eficiente. Yo tengo el macerador que me diseñé es de 1.5 a 1. porque claro, yo hago high gravities, me encantan las high gravities, les tengo una WI Heavy que es de 7.8, de 8.8 de alcohol y es una segunda sea línea, la IPA también es de, bastante enza, entonces, no puedo perder, no puedo perder mosto, no puedo botar mosto y esa es una forma, pues creo que es la forma por lo menos en la que yo, en producción disminuyo costos. Cierto, ahora, hay otra forma también de disminuir costos, ahorros energéticos, cómo puedo ahorrar, el calor es caro, el frío también es caro, pero cómo puedo ahorrar calor, aprovechar el agua de enfriamiento para otro H o para otros procesos, entonces, ahí es importante, entonces, ahí está un diseño de planta, disminuir el consumo de agua, es que los servicios también no son un costo asociado, muchos, cuando uno se se besa en la casa, uno cuenta que es que luego a final de mes de la llena llegaron los servicios y los servicios también hay que pagarlos, cierto, es todo eso, empieza a sumar y al final, eso es lo que te puede decir, tu negocio va o no va, también me parece increíble cuando yo voy a hacer veces, es más, también me parece increíble cuando fui a Barbarian, Barbarian es de Barbarian, ya ve y ve, entonces ya, ya ve y ve, pero nuestra planta tiene eficiencia del 70, por lo menos estaban endeudados y les tocó vender, uno con una eficiencia del 70 no sostiene una planta, imposible, bueno, la mano tenía sus propios bares y era mucho más fácil, pero bueno, todas esas cosas son las que, ahorrar CO2, ¿cómo podemos ahorrar CO2? Si la lebra plus es CO2 porque tenemos que estar comprando CO2 tanto, tantas veces al mes, entonces hay que ahorrar CO2, ¿cómo? Le ponemos una, un Spunding Valve a nuestros fermentadores y nos ahorramos la mitad del CO2 del mes, entonces, esas cosas de diseño de planta nos llevan a tener también ahorros que no nos carguen tanto el bolsillo a nosotros como productores, obviamente, un gobierno que es nefasto y mañana nos suben el dólar y se fue toda la mierda los ahorros que habíamos tenido en el mes, pero, ahorita alguien hablaba de, ah, que es que en Medellín hay proveedores que suben los precios, pero no les compre, weón, o sea, todo tiene una, lo decía creo que Andrés, todo tiene solución, pero muchas veces no la vemos, en este momento hay proveedores que tienen buenos precios, hay proveedores que tienen malas, buenas maltas, malas maltas, las malas maltas se pueden utilizar, yo conozco cerveceros, conocí, conozco un cervecero en la Patagonia, un proyecto muy bonito porque el man produce su propia malta, siembra su propio lúpulo, cosecha sus levaduras, es súper interesante el proyecto del man, se llama Utopía, no sé si los conocen, el man, es muy bacano, no lo conocí en el festival de la cosecha de lúpulo y decía, si el man con esas maltas que no creo que sean las mejores, hace buena cerveza, una malta que sea, yo nunca he utilizado esa malta, la malta, pero el kilo vale como 4 mil pesos, yo ahora voy a comprar de la malta y le tengo que dar la vuelta para hacer que me funcione, si tengo que hacer escalones de temperatura, tengo que hacer descansos proteicos, lo que sea, pero es que es muy barata, a comparación de cualquier otra que está por encima de los 6 mil, esa malta me tiene, me tiene sí o sí que servir, por lo menos la malta base, entonces nosotros, como empresarios, somos los que hacemos que el negocio sea próspero, entonces, creo que me expandí un montón en ese tema, pero, porque aparte soy, pues como siempre me formé, a mí me encanta el trabajo de planta, yo soy operario de planta, me encanta, toda la vida he sido trabajando en plantas de alimentos, trabajé en Noel, como operario, manejando una máquina empacadora de educales, armo y desarmo una empacadora de chococonos, la verdad es que quiera, me encanta el trabajo de planta, entonces eso me da la posibilidad de conocer cómo es el funcionamiento y dónde se están perdiendo, dónde se está perdiendo la plaza, un día, voy a poner un ejemplo y ahí me desvíe, en una empresa se nos perdían cada tres meses un bulto de leche en polvo en una empresa de helados, un bulto de leche en polvo cada tres meses y tuvimos una investigación de dos meses y lo que encontré era que los manes sacaban leche en polvo para hacer un café con leche en el desayuno y era el descuadro en el stock, me tocó hacer a mí del stock, sacar eso y meterlo entre los costos de producción, entonces analicemos dónde se está perdiendo la plata en la cervecería, porque si no, yo, bueno, yo, ahora estoy siendo un pilótico con unos equipos de 100 litros y estoy bajando el lúpulo, estoy bajando, ya voy en 14 gramos por litro, mejorando mucho el tema de la adiciencia en extracción pues con varios pesos que leí en el libro de Scott Janisch y estoy bajando y algunas cosas me han funcionado, otras no, pero creo que puedo bajarle por lo menos un gramo por litro que es un kilo y medio de lúpulo a mi IPA sin que me aporree tanto sensorialmente, ¿por qué? porque me leí el librito y entendí que estaba haciendo algunas cosas malas también, entonces, vuelvo y les digo, o sea, hay herramientas pero también hay que sentarnos y mirar la planta y ver dónde estamos perdiendo plata, miran la densidad del agua de lavado, perdón, la densidad del, eso se llama el, me olvido cómo se llama eso, lo último que sacan del macerador, miran la densidad de cuánto están perdiendo ahí, ¿cierto? si están sobre lavando o si lo están dejando todavía un montón de azúcares retenidos en la cama de granos, cambien el sistema, si su sistema no es eficiente, hagan batch sparse en vez de hacer fly sparse, ¿por qué? porque eso les puede mejorar un poquito la eficiencia, entonces, hay mucho un método que nos toca evaluar en la cervecería el comportamiento, es que acá muchos son ingenieros técnicos, ingenieros químicos, muchos somos ingenieros, otros no lo son, pero hay que entender cómo funciona la mecánica de fluidos para poder entender eso cómo afecta la cervecería, si se me están formando conos de succión en las tuberías, eso me está generando pérdidas de eficiencia, yo las puedo disminuir un poco, por ejemplo, haciendo un batch sparse, pero como les digo, el tema del rendimiento y de la eficiencia de la planta ya depende del conocimiento de nosotros, en Colombia hay mucha gente que sabe de cerveza y hay mucha gente que sabe de equipos, no de cerveza, pero saben de equipos, juntémonos, juntémonos los que sabemos de cerveza, con los que saben de equipos y hagamos un equipo de equipos buenos, cierto, pero el que hace los equipos, ayer hizo una mesa inoxidable y le quedó buena y hoy hace un equipo de cerveza y se lo compramos, el problema es que se lo compramos, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es poner en práctica el conocimiento que necesitamos para hacer cerveza, para que la cerveza salga buena y rentable. Bueno, y ya cuando el tipo, Juan David, cuando el tipo ya sabe hacer cerveza, aquí en Colombia, ¿qué dificultades has visto tú en comparación a otros países con el público? Ya cuando hablamos de que, porque es que nuestro público también, nuestro cliente objetivo también tiene una venda acá y esto es una, creo que es una tarea de todos poner una... Ahí voy a discutir y lo discuto con muchas veces es que dejemos de pensar, va, la cosa es así de sencilla, parcio, nosotros, y no quiero que seamos arrogantes, no, también seamos arrogantes porque tenemos una chimba de modelo de negocio, modelo de estilo de vida, nosotros somos los que imponemos el mercado, el tema es cuando imponemos el mercado pero no damos nada diferente, entonces saco una rubia, una roja y una negra que no se diferencian considerablemente de una rubia y una roja y una negra de Colombia, la tuya vale 8.000 pero la que en Colombia vale 2.000 y la que en Colombia por lo menos es estable, entonces bueno, vas a ofrecer algo de 8.000, demostra dónde salen esos 8.000, entonces saco un ablón, bien hecha, con más cuerpo, claro, no está mal tener una Fesbier, o por lo menos creo que es como una Fesbier, es como una Premium Pay Lager, no está mal tenerla, me encanta la Lager, llevamos la Lager, una Lager mil veces que una IPA, para que te haga mucha IPA, entonces a veces me canso de tomarlas, pero, háganle valer al consumidor su plata, yo en este momento tengo 6 cervezas en línea, el Papín de Mano sacó otra, y, te voy a poner un ejemplo, en Madremonte, nosotros creo que fuimos los primeros en Medellín y hacer una Sour, y la hice porque cuando fui a Panamá me volví loco tomando Sour, y dijimos, vamos a hacer una Sour, y llame a Estefano, Estefano, ¿cómo lo hago? Pues ya, me puse a leer, también, la hice, la llevamos a un evento, teníamos 200 litros en el primer evento, una Berliner Bison sin adición de nada, luego hicimos la segunda que fue una adición de Mora, se vendió, parce, la dejamos la Goce Mango y se vendió, yo, no, nadie hacía Sour, metimos una Sour, se vendió, ya hay un par de cervecerías en Colombia que tienen Sour, bastantes, diría yo, hace dos años hicimos una Jayce Ipa en Lardi, con que va y todo, y nadie la llamaba, pues, bueno, ya mucha gente hace Jayce Ipa, entonces, el mercado lo imponemos nosotros, porque el que hace, el que llegó el día de ayer y montó una panadería con levaduras salvajes, no tenía contra quién competir, pero tampoco tenía cómo explicar lo que estaba haciendo y tengo, hay dos panaderías acá en Medellín que hacen panes con levaduras salvajes que son buenísimas y son carísimas también, impusieron su mercado, lo crearon y lo expandieron y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero no lo podemos hacer sacando lo mismo que hacen todos, incluyendo lo industrial, entonces, yo que, te lo digo porque yo estoy, yo estoy en un, Bello es más pueblo que ciudad aunque es muy grande, ¿cierto? Bello es, o sea, yo vivo en Bello y lo que hace que tengo la cervecilla en Bello, llevo 15, llevaba 15 días sin ir a Medellín, que no me gusta porque me estresa la ciudad, yo soy más de campo y, y, y me vendo 300 litros de sabor al mes y la gente cuando llega a tomar sabor no sabe qué es una sabor, es más, lo que yo les digo como referencia es que esto parece un vino rosé, porque no encuentro nada más, pero si tienes mangomor y maracuyá, no sé si alguno la aproba por ahí, la Happy Sour, Javi la aprobó, creo que la aprobó en Guatemala y me toca entonces explicarle a la gente pero qué hago, que les guste, háganse, háganse, de veces que les guste a la gente y que les justifique lo que están pagando lo que nos seguimos encerrando que es que, es que el mercado, la que, bueno, yo tomo el ejemplo de las IPAs, es que no le den a una persona que nunca ha tomado cerveza artesana no se le puede dar una IPA, mi papá solo toma Heysipa, en este momento mi papá tiene 73 años, es mecánico de toda la vida, toma Guar y Heysipa nomás, ¿por qué? porque le estamos dando algo que está bien hecho, que está bueno y que le da un placer, una buena, una buena lo que sea, un placer, una buena comida, una buena mujer, una buena dormida, entonces si haces algo bien, la gente se siente bien y eso hace que tu mercado crezca, ¿cierto? Hay otro tema de lo que yo te decía Jota y es tener la, la disponibilidad de producto, algo que se maneja mucho en empresas es el costo de la 90, ¿cierto? ¿Qué es el costo de la 90? Cuando a usted llaman y vos no tenés el producto y el cliente va y se lo compra a otro proveedor porque proveedores siempre van a ver, ¿cierto? O sea, hay más, muchas veces hay más demanda que oferta, entonces si yo no tengo, alguien se lo va a vender, entonces cuando uno tiene una planta pequeña pasa mucho eso, el costo de la 90, estamos perdiendo mucho por 90, muchas veces es el cliente que te pide una vez a la segunda que no tengas, te saca, a mí me pasó, me pasó por ejemplo con, no me pasó no, cuando salí de Madremonte me llamó, me llamaron de un par de tiendas y me dijeron, es que ya hemos pedido dos veces y nosotros los teníamos en la carta, ¿qué hacemos? Yo ya no trago allá, entonces le vamos a sacar de la carta, después de que te sacan de la carta no te vuelven a comprar nunca, ¿cierto? porque ya fallaste, hay una frase que nos decía Pires Losberg en la Copa del Caribe y es que, es una frase muy normal del mercado, pues es que un cliente malo te da 10 referencias, pero un cliente insatisfecho te hace 10 referencias, mientras que un cliente satisfecho solamente te da 2, ¿cierto? o sea, vos la cagás y eso se riega, pero lo haces bien y nadie lo dice, entonces ese es el tema de que tenemos que hacer las cosas bien y las cosas bien es siempre tener esto, siempre tener producto y siempre tener el producto igual. La continuidad, sí, eso, sí, porque esa es una de las cosas que dice, que enseña Edgar en los podcasts, cualquier mono hace una buena cerveza, pero no siempre va a ser la misma cerveza. Ahí, ahí por ejemplo, hay la recomendación con las cervezas, primero, hay una frase que me la, me la enseñó un profesor y es que, bueno, en general, es que no solamente puede controlar lo que puede medir, ¿cierto? Pues hay que medir todo lo que más podamos. O sea, el agua tiene, la cerveza tiene 4 ingredientes y si le metemos más, pues tenemos más ingredientes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos medir en cada uno de los ingredientes para poder estandarizar? El agua, entonces el agua tiene sales, midamos las sales, aportemos sales, estandarizamos sales, eso nos lleva a estandarizar el pH. Si cambiamos de malta, hagan preinfusiones de malta. Es que nosotros cambiamos los insumos y esperamos que todas las maltas sean iguales, las mismas maltas del mismo proveedor no son iguales. ¿Por qué? Porque es un producto del agro que en algún momento se acaba a este fin de semana y el culto de trigo venía con malta, venía con cebada, es que agua y bueno, me tumbaron primero que todo, la queja al cliente, pero hagan preinfusiones, hagan... El mostro congreso es tedioso, pero sí pueden hacer mini-mash, hacer un mini-mash, por lo menos para conocer el pH. Ustedes le agarran, sacan... Ese es otro problema de la cervecería en Colombia. Muchos de los que tenemos cervecería no nos podemos dedicar 100% a la cervecería y eso quita tiempo, vuelven a hacer un mini-mash, se demora dos horas. Tienes que ir a moler ya poquitos de malta, tener la misma agua. Nosotros, bueno, en un curso que hicimos acá con la asociación con la SACA, yo les hice algo de lo que yo hacía comúnmente en la cervecería, era, porque a mí es súper importante el pH. Y bueno, hagamos mini-maceraciones en vasitos de 250 mililitros, 3 a 1 y hagamos diferencias de pH. ¿Por qué? Porque es una forma de estandarizar, pero si yo hoy tengo una malta, hago un mini-mash, el pH me da... Una malta está entre 5,8 y 6,2. ¿Cierto? Es, si yo quiero que mi cerveza sea igual, tengo que tener un pH de macerado. Entonces ya sé que para... Si tengo diferencias en el pH, tengo que ajustar el agua para el próximo bache y así podemos garantizar que nuestra cerveza va a ser siempre igual. Porque eso es lo que a todos nos ha pasado, que probamos una cerveza que en algún momento nos gustó mucho y luego no está buena. ¿Cierto? Entonces, ahí va otro tema, estabilidad, estabilidad sensorial, estabilidad de anaquel. A mí a veces me da mucha tristeza cuando veo la gente no es a sus procesos sino están enlatando y bajan su lata y las ponen ahí. Bueno, marica Dios, no es como ponerle la lata, ponerle la tapa, huevón, ponerle la tapa rápido y no, no están sus videos todos orgullosos que son la tabla, no. Controlar oxidación, la estabilidad sensorial, estabilidad sensorial, la vida útil y cuando le llega al consumidor pues le va a llegar a la cerveza mejor. Entonces, hay muchas cosas que me parece que se tienen que hablar porque es lo que uno, porque si yo aparte de hacer cerveza también soy consumidor y también pago por cerveza y ya en un momento me cansé de pagar por cerveza más alas, entonces ya cuando voy a algún lado sé qué comprar y no me arriesgo a comprar nada de lo que no conozca a no ser que alguien me diga está buena, probarla y bueno, ahí sí me arriesgo. Y esa es la forma de que podamos crecer, la única forma de crecer es haciendo las cosas bien, como empresa, pues empresarialmente y como cerveceros pues creo que como cerveceros lo menos que podemos hacer es buena cerveza. Yo tengo ahí un bache de, hice una cerveza, me di un hop creep horrible y tengo 210 litros con diacetilo y no fue culpa pues ahí, sé dónde fue el error, no vamos a echar la culpa nadie, pero sé dónde fue el error. Tengo 210 litros para botar y me duelen, son mucha plata, pero es algo que tenemos que hacer, tenemos que entender que no podemos sacar nada malo al mercado y hay gente que va a la planta, antes ya estamos jugando a fútbol con los paseros del barrio, del colegio y les di a probar y me dicen eso está bueno, se la van a tomar, tómensela, pero no la vendo, va a botar, tomes un barril, gratis, lo regalo, pero solo acá. Y eso es, tenemos que tener ese compromiso con el mercado para que el mercado crezca. No, y es un compromiso bastante, sí, da bastante pensar cuando toca botar cola. Juan David, si quieres saludemos a Javi Galván que creo que está por allá en la isla, creo que está visitando San Andrés o no sé para dónde fue que viajó que nos estaba chicaneando que día. Javi, ¿dónde es que se anda? ¿Qué dice? No, 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 ya llegué a Bogotá pero pasé a mirar siempre los jueves acá escuchando todo pero bien Juan David es un man guerrero ¿para qué? Y yo le iba a meter la cucharada ahorita pero en el tema de calidad de la cerveza mire yo me tomé una cerveza con nueve meses de antigüedad la IPA que tiene Juan David y perfecta y me la tomé con con Mojarra con con Diego y quedamos los dos oiga o sea la fecha ya se había vencido la fecha tiene seis meses de vida útil su cerveza ¿cierto? Sí pero ¿quién fue el maldicioso que guardó una cerveza nueve meses para no, no, no de verdad nos la tomamos porque estaba apartadita ahí voy a decir el santo nos la tomamos en Lubianca porque estaba ahí apartada hace rato estaba golpeadita y la dejaron ahí y dimos ya tomémonos esta cervecita que está ahí como abandonada pero ¿para qué? pero estaba muy buena la cerveza o sea seguramente en un traste o algo la dejaron caer en alguna y la dejaron ahí al ladito y me he tomado las de Lubianca las que usted hace rato no les da pero pero me tomé una pola y estaba excelente para que lo que dice Juan David es cierto la calidad la estabilidad pues hay gente que hace buenas cervezas con ingredientes baratos pero como dice Juan David hay que saberme ir muy bien tanto las maltas como el agua y el lúpulo y y es es práctica y y es cierto o sea yo también conozco los cerveceros que yo con los que yo he compartido la mayoría no tienen títulos Castellani hasta ahorita está sacando su segundo título ¿no? sí él hizo una vez en San Diego hace poco y ahorita se está sacando su segundo título pero así que digamos Alberto y estos manes no no tienen títulos de cerveceros han aprendido ahí a través de de la experiencia y nos vemos porque vos también vos también has aprendido un montón en la experiencia y creo que todos por lo tanto habrán dejado en su momento y eran buenísimas no ya bien ya bien bien Javi ¿cómo está la isla? ¿qué nos cuenta de por allá? no está está bien pues el secreto es que Barracuda se la vendieron al grupo de hotelería on vacation entonces estos días estuve haciendo como el empalme y ver quién se va a quedar en volver a cocinar cerveza mira pues qué bonita cadena de hoteles no pero es grande o sea es un proyecto muy 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 grande que van a hacer le cuento que va hasta Leticia bueno bueno hasta hacerme un cruz es que hay un eventico en el bar parce tengo como otros 10 minutitos que tengo que ir a atender un par de días listo bueno pues si algo pues yo creo que ya podemos ir cerrando agradeciéndole a Juan David si alguien tiene alguna pregunta para Juan David hasta el momento el resumen sería de que los retos más importantes están en la formación los medios están como nos dijo Juan David en el conocimiento de nuestro equipo y en la optimización de los equipos y en hacer las cosas bien creo que esos son los retos más grandes que tenemos acá ser muy precavidos en sacar nuestros productos a la venta algo que que sí me gustaría que recalcáramos es el conocimiento de los estilos no sé si Juan David conoce o ha visto los estilos a veces no los estilos no si ha escuchado o ha visto algún ejemplo de un cervecero que quiere hacer una qué sé yo una una cuádruple y nunca en su vida se ha tomado una cuádruple es algo que yo peleo un montón yo también a mí me gustan mucho los estilos escoceses por eso tengo una We Heavy y esto es como también la bueno la barley white también me gusta mucho pero la barley white es inglesa pues pero bueno ok porque me gusta y me gusta mucho la cultura cervecera las cosas acá siempre se habla de Bélgica y se habla mucho de Estados Unidos pero Bélgica tiene cultura cervecera pues historia cervecera también larguísima vieja como lo tiene Noruega hay muchos países que de pronto no aparecen tanto en el mapa y me fue lo que iba a decir pero bueno en un ah no y en un evento de cerveza huevón en Medellín cuatro cervezas escocesas o sea vea marica cuando ven a ese parque que hiciste nada que ver huevón y es por qué porque es que no porque le pongan malta caramelo es una birra escocesa o no porque le pongan lúpulo es una APA o una IPA o sea yo te digo una cosa yo soy juez cato un montón cuando no estoy catando y lo peleaba con Javi en su momento y es que cuando yo no estoy catando yo tomo 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 lo que esté bueno si no es el estilo yo estoy tomando ¿cierto? entonces con Javi en Guatemala decía Javi déjame tomar tranquilo porque Javi si es más más se sentaba y las cataba yo no yo si estoy en la calle tomo como cuando estoy en la calle entonces los estilos los estilos sirven para una cosa es para que para ayudarle al consumidor a elegir qué tomar yo no quiero sonar como el capitalista pero uno siempre tiene que pensar en el negocio en la venta ¿cierto? ese es otro problema que tiene la cervecería en Colombia ¿cuántas cervecerías tienen vendedores? para que lo piensen ¿cierto? ahí cada uno evaluará su cervecería entonces yo siempre estoy pensando para vender a mí para que me sirven los estilos para facilitar la venta nada más que para eso y cuando la manden una copa la categorizo si es en el estilo que la vendo o para saber dónde la voy a categorizar entonces estoy haciendo una dry stout la metí como dry stout porque la hice con la obra que bike y dije bueno la que bike es bastante atenuante me va a terminar bastante seca no la maceré como en 69 70 grados está llena de cloruro tiene avena como un hijo pues ahí quedó con un buen cuerpo no quedó seca ahí la dejo como dry stout cuando la meten una copa no la voy a meter como bueno dry stout ya no existe ya existe la dry stout no la meto como dry stout pero no la meto como lo que era una dry stout que ya no existe tampoco en la guía de estilos aclaro pero es más fácil decirle es más fácil escribir dry stout que foreign extra stout porque tampoco me cabe en la cartelera entonces para que sirven los estilos para facilitar la venta de la cerveza luego háganlo lo más parecido a lo que debería ser porque ya hay gente que va a una cervecería y pide una stout o pide una porter y saben pues la diferencia de una stout y una porter cierto quizá no la saben técnicamente pero saben que cuando quieren una stout quieren café chocolate amargo más tostado y cuando quieren una porter piden algo más dulzor más caramelo más chocolate que chocolate amargo listo entonces cuando si quieres vamos cerrando creo que alguien te tiene una pregunta por ahí si alguien tiene alguna pregunta antes de que se nos vaya Juan David porque si quería hacerle otra pregunta ahorita antes de alguien más tiene alguna pregunta en Manufakturas sigo dice que te pregunta por un calendario de eventos en tu bar yo soy muy desordenado para el bar entonces hoy estaba hablando con la chica de ventas que me hiciera un calendario de eventos porque yo soy así me encanta la cerveza yo estoy en la planta todo el día pero se me olvida que en el bar te es parce lo que te diría es agreguen el instagram yo le voy a mandar el link para que lo agreguen y ahí parce podamos publicar los calendarios nuestros eventos y todo listo perfecto yo quería hacerte una pregunta con relación a tú has venido tú has tenido la oportunidad de ver cómo evolucionan las cervezas con la copa del caribe porque yo tenía bastante tiempo yo me imagino que tú ya debes tener un concepto más claro si vamos en la dirección correcta si se ha evolucionado algo que hay que aclarar es que sí que la cervecería en Colombia ha mejorado mucho o sea muchísimo muchísimo y aún en las copas no encuentran casi cervezas contaminadas en los bares también pero vuelvo y te digo generalmente las cervecerías o sea hagan un recorrido por los medalleros de todas las copas y generalmente siempre ganan las medallas los mismos cierto eso quiere decir que algo están haciendo bien ellos que no están haciendo los otros porque recuerden aunque muchos tengan sus discusiones con las copas las copas siempre se hace cata ciega nadie sabe qué está tomando yo le vea yo he hecho la prueba porque la he hecho no sé si de maldad o en forma de investigativa y le he dado a los cerveceros su misma cerveza en copas solo por saber cómo es la reacción y conozco de los que no reconocen su cerveza en las copas ¿por qué? porque estás tomando tantas cosas que tu cabeza no está pensando que lo que te encontraste es tuyo o es de algún amigo obviamente en estilos especiales sí mucho más después que a mí me traigan una una saison bueno una hablando de Javi si me traen una saison con granadita creo que no no me acuerdo es que la hacía esa vez en la milagrosa creo que la hacía si no hay una saison con granadita pues yo creo que sabría de quién es cierto pero en una mesa de 25 ipas no vas a encontrar la ipa de tu parcero nunca en la vida la calidad ha mejorado sí mucho pero no no ha mejorado mucho no vamos a poner un pero porque dice la frase que todo lo que viene después del pero es una mierda pero la calidad colombia se ha mejorado bastante no se puede negar eso si hay muchas mejores cervezas hay cervecerías que están arrancando con cosas muy buenas pero vamos a lo mismo listo Juan David te preguntan ¿prestas el servicio de asesoría en la planta para los que para los que quieren mejorar sus procesos? sí pues no es mi modelo de negocio pero sí sí presto asesorías listo entonces yo creo que no hay ningún problema si no sé si David quiere ampliar la pregunta sigue sigue David para que preguntes de una vez bueno lo primero es que nos deben una camiseta así como la que tiene Jota ya que lo veo lo segundo para Juan David pues a ver yo soy de yo arranqué así como como todo lo que decía Juan David desde que le compré el equipo a un tipo que hizo bien un mesón y y después me dejé meter los dedos a la boca por no saber con unos equipos y pues ahí los tengo todavía funcionando pero pues me gustaría saber digamos cuánto cobra por la visita y asesoría a la planta y a ver qué se puede mejorar en la medida de los recursos posibles negocios por internet perfecto sí es claro sí depende de la asesoría depende de qué necesito en todas esas cosas depende de dónde esté ubicado no escríbeme ahí manda ahí manda ahí manda ahí manda ahí manda mi número voy a pedir una consulta saluda primero es que hay gente muy conchuda bueno me ha escrito domingo 10 de la noche haciendo preguntas de cerveza güey hasta ahora estoy viendo una fea güey en Netflix listo Juan David bueno Juan David muchísimas muchísimas gracias no sé si alguien más tiene alguna pregunta por favor alce la mano aproveche porque sabemos que Juan David ya nos había dicho que tiene que ausentarse entonces yo tengo una pregunta ¿cuándo es la copa del Caribe? si ya tienen fecha de destinar sí la próxima semana la lanzamos no la quisimos lanzar esta semana porque hay otra copa por ahí en Colombia y pues no queríamos la Zairona sí queríamos como que se sintiera que le queríamos robar protagonismo entonces dejamos que se termine y ya lanzamos a nosotros ah listo vale listo Juan David va a haber descuento para los de la asociación en esa copa o no va a ser descuento para todos hágale pues bueno ahí estaremos como partners patrocinadores las dos de la asociación los de la asociación